Se revela que Sarita Sosa padece de sus facultades mentales, quédate en el video para contarte qué es lo que pasa. Las impactantes revelaciones de Paulina Modragón, íntima amiga de José José, siguen dejándonos a todos con la boca abierta, tan es así que recientemente reveló que Sarita Sosa podría estar mentalmente enferma. Sarita está mal, es muy agresiva, una de las mayores preocupaciones que yo tengo es que Sarita termine en la cárcel, porque Sara me dijo que cuando peleaba con Yumi lo amenazaba con el cuchillo, afirmó Paulina Modragón, amiga de José José, en exclusiva con Ventaneando. Yo no sé si realmente amenazando, pero manipulando sí. Y es que Paulina Modragón asegura que Sarita Sosa amenaza a su esposo con quitarse la vida también. Pero cuéntanos qué opinas de esto, sin duda esta joven está mal de la cabeza. ¡Suscríbete al canal!